Música Hijo, no te preocupes, si no me entiendes la culpa es mía ¿Quién me mandó a meterme como un intruso justo en tu vida? ¿Quién soy para decirte lo que te digo todos los días? Que te cuides mi niño y te molesta que te lo diga Que te cuides mi niño y te molesta mi letalía Música Hijo, no te preocupes, si no me entiendes la culpa es mía No te bajes las estrellas que cuando niño tú me pedías Solo te di una casa, algunos libros, mesa tendida Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño más no podía Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño más no podía Música Sé que soy el culpable de no entenderte lo que me diga Y que tal vez por eso ya te molesta mi compañía Música Y hoy siendo padre, hijo, yo soy la noche, tú eres el día Música Música Hijo, no te preocupes, si no me entiendes la culpa es mía Música 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 Tienes todo el derecho de no entenderme, pero te olvidas Que yo creí lo mismo, sabelo todo, no lo sabía Que yo creí lo mismo, sabelo todo, no lo sabía Música Hijo, no te preocupes, si no me entiendes la culpa es mía Música Dices que no he sabido, certeramente pelear la vida Música Pero a ponchazo limpio le di batalla como podía Música Hijo, no te preocupes, si no me entiendes la culpa es mía Música Hijo, no te preocupes, si no me entiendes la culpa es mía Música Música Hijo, no te preocupes, si no me entiendes la culpa es mía Música No te bajen las estrellas, que alguna noche tu me pedías Música Solo te di una casa, algunos libros me es atendida Música Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño, más no podía Música Hoy sé que es poca cosa, pero mi niño, más no podía Música Música Hijo, no te preocupes, si no me entiendes la culpa es mía Música 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 Música